¿Qué hago? Sácalo. No, te desangrarás. Por favor. Que conste que he avisado. ¿Qué narices? ¿Se puede saber qué diablos acaba de pasar? Una larga historia. Sé quizás tu sangre la que deberían usar para vacunas. Ya lo hicieron. Más de lo que podía soportar. ¿Qué estás haciendo? Los datos no están. ¿Qué datos? Tus datos. Tu análisis de sangre. Tu genoma. Todo lo que necesitamos para la vacuna. No. Te refieres a conseguir mis 50 millones. Bueno. Venga, superchica. Sigamos buscando. Tenía toda tu información guardada en un cañado de chips de datos. Hay que encontrarlo. ¿En plena bendisca? Vas a hacer que sude la gota gorda a cambio de la pasta. Eh, mira. Hay una cabaña ahí arriba. Por fin un poco de suerte. Debemos recuperar los datos y luego refugiarnos allí. Bueno, esos datos que tienes que encontrar son sobre mí, ¿no? Hay tres chips de datos. Los perdí en el accidente. El localizador nos indicará su posición. Vale. Encontramos tus cosas y luego nos preparamos un café bien calentoso. Dios, ¿qué son esas cosas tan asquerosas? Son llavos. Que están metidos en un capullo. ¿Qué es el de Dios? 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 ¡Gracias! 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 ¡Un metro ¡Un metro! ¡Déjalo 100! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es el lugar de reunión? ¿Quién es el lugar de reunión? ¿Y siempre ha sido así con lo de regenerarte? Mi padre era científico. Estaba trabajando en las Bows cuando me vi expuesta al virus. Por suerte me administraron la vacuna a tiempo. Pero el virus mutó y se adaptó y desde entonces forma parte de mí. ¿Qué le pasó a tu padre? Su investigación lo mató. Cuando murió, su cuerpo había mutado tanto que era irreconocible. Perdona. No quería... No pasa nada. Además, no me fui con las manos vacías. Es verdad, tienes superpoderes. No lo decía por eso. Las personas que me salvaron, Leon y Claire, son los mejores amigos que he tenido en la vida. Claire es la hermana de ese tío de la BSA. Arriesgaron su vida para salvarme en Raccoon City. Supongo que solo estaré intentando quedar a su altura. No rendirme nunca. Sin importar las dificultades. Hablando de dificultades. Parece que alguien ha venido a guardarnos la fiesta. Pero esta cabaña es solo para invitados. ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Una avalancha! ¡Salgamos de aquí! Les dije que no hice más vale que corramos o nos engullirá. ¡Se viene abajo la montaña entera! ¡El de arriba! ¡El de arriba debe de odiarnos! ¡Lo conseguiremos! ¡No te preocupes! ¡Al menos yo no te odio! ¡Genial! ¡Genial! ¡Qué alivio! ¡Oh, no! ¡Para la derecha! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No, no, no, no! ¡No te preocupes! No bajes la velocidad No quiero morir enterrado aquí No ha sido una buena idea ¡Un poco tarde! ¡Santa! ¿Estás bien? No te preocupes por mí, soy robusto como un tanque Bien, no me preocupes Vamos Vaya, menuda acústica No hagas ruido ¡Qué profundidad tendrá esta mina! ¡Santo Dios! ¿Cómo podemos matar a esa cosa? Creo que está usando esos bichos perras Ten cuidado ¡Qué profundidad tendrá este ¡Suscríbete! 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 Nos ha encontrado Escóndete Cállate 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 Nos ha encontrado Escóndete Cállate 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 Mierda Corre ¡ und ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jake! ¡Necesito que lo distraigas! ¡Gracias! 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 ¡Para que le damos! ¡Jake! ¡Jake! ¡Que cueste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es como esos vendedores que nunca se dan por vencidos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora no eres tan duro, ¿eh? ¡Ya es nuestro! ¡Lo logramos! ¡Lo hemos derrotado! ¡Por los pelos! ¿Esa es la salida? Sí, en cuanto salgamos pediré que nos evacúen. Mi equipo debe estar cerca. El punto de encuentro. ¡Ya era hora! ¡No! 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 ¡No!